Un dibujo, un punto de libro, una cosita así. Lo que pasa es que el tema manualidades no es lo suyo. Probablemente sea un dibujo, pero me valdría cualquier cosa. El año que viene deseo que sea lo que hagan todos los niños de la clase. O sea, que sea el mismo regalo que tengan los otros 20 niños. Cada día juntos es el mayor de los regalos. Porque la investigación vence al cáncer, hazte socio de Cris. Celebremos juntas el Día de la Madre del año que viene. ¡Gracias!